Darles la bienvenida a todos quienes se integran y me integran a la Casa de la Familia Municipal. Agradecerles porque van a contribuir con un granito de arena para el desarrollo de nuestro querido Cantón Quirón. Y pensamos que en esta administración vamos a trabajar con alegría, con entusiasmo. Eso es lo. Como director de planificación tenemos al arquitecto Juan Carlos Macancena. Director de servicios públicos, ingeniero Juan Urgiles. Directora financiera, magíster Lucía Tamar. Director de obras públicas, ingeniero Pierre Sarmiento. Procuradora cívica, doctora Alexandra Pesantes. Secretaria del Consejo Cantonal, doctora Priscila Ochoa. Directora de acción social, psicóloga Caterin Ochoa. Asesor Juan Hernández. Asimismo voy a solicitar que se pongan de pie los coordinadores departamentales. Coordinador de gestión social, psicóloga Lisette Campos. Directora del CEPI, licenciada Alexandra Rodríguez. Coordinadora de gestión ambiental, ingeniera Yasmín Valdez. Coordinadora de análisis, ingeniero Carlos Padilla. Coordinador de la unidad de ventas y tributación, ingeniera Mariela Torres. Secretaria ejecutiva del CCPD, psicóloga Paola Álvarez. Jefe de la unidad de avalúos y catástrofes, arquitecto Fernando Ríos. Jefe de la unidad de turismo, ingeniera Gisela Cáceres. Jefe de control urbano, rural y patrimonio, arquitecta Melba Cárdenas. Jefe de gestión de viejos, ingeniero Iván Villa. Jefe de la unidad de tránsito, ingeniero Jonathan Tapia. Jefe del departamento de talento humano, ingeniero Milton Quesada. Jefe de tecnología de la información, tecnólogo Esteban Cáceres. Jefe de contabilidad, el contador Edran Arias. Jefe de texturería, economista Patricia Peralta. Jefe de contas públicas, ingeniero Cristian Sánchez. Equipo técnico, como pro secretaria, Alba Alvarez. Coordinadora de la operación internacional, arquitecta Paola Guzmán. Ingeniero metálico, ingeniero David Kishti. Médico ocupacional, doctora María de Los Ángeles Cermé. Instructor, abogado Daniel Maldonado. Internacional, abogado Bernardo Vittinilla. Técnico de tecnología e información, ingeniero Mauro Patiño. Ajudicial de la profesora cívica, abogada Arceli Mora.